Para mí la filosofía es que hay que hablar las cosas, ¿viste? Somos más que un pito. Chupaba mucho, ¿eh? Borracha fuerte. El ser humano se acostumbra a todo. ¿Estás entendido con lo que es un consolador? Que vos le viste la pija a tu sobrino. Ah, vos sos chico y no entendés nada. Ay, qué lindo la vida. ¿Qué me va a mantener? ¿Vos me va a mantener, Luis? Ah, qué rico. ¿Entendés lo que te digo? Sí, yo quiero ser así. No, no tenés ni puta idea. Para que entienda el ejemplo, digo. Tonto, te dicen. Te va a aceptar como sos. Hay yogur con cereales. Me vuelven los fantasmas del pasado. No pasan sillas de ruedas. Bueno, ¿entendiste? Sí.